¡Y señores! ¡Ya está con nosotros Ramiro Menezes! ¡Bienvenido! ¡Y esa carita de felicidad! ¡Gracias! Por verlos, qué más felicidad que verlos. ¡Qué mamá, mi Ramiro! Rami, qué satisfacción, qué dicha, qué placer. Primero que todo tenerte aquí y segundo, esto que nos están regalando ustedes a todos los colombianos. ¡Oh, yo feliz de estar aquí! Cada vez que pasaba por aquí yo decía, ¡ay, qué bueno entrar! ¿Y por qué no te metías? Si está en la casa de todos, no puedes saber. Pero es que no me podía detener, tenía que seguir derecho a trabajar. ¡Rami! Trabajar, trabajar y trabajar. Ahí sí que trabajan. Las jornadas duras, ¿no? Las jornadas son duras, pero la satisfacción es grande. Porque a uno se le olvida todo inmediatamente, los muchachos empiezan a hacer su trabajo. Cada escena que se hace es diversión. Ramiro, hoy, en este momento, estamos viendo Hermanas Germán y los que tuvimos el chance de verlo, estoy actuando. ¡Osmano! Cosas cómicas. Uno dice, se están recuperando esas cositas que tal vez alguna vez debimos a Ramiro Meneses. ¿Se acuerda de esas cosas? ¿Adapta cosas? ¿Dónde se inspira para todos esos pequeñitos detalles de Hermanas Germán que son los que hacen reír? Hay cosas, pero son muy pocas. Porque la verdad es que los actores y las actrices son tan geniales que uno simplemente acomoda todo para que el show sea más grande o que el show sea maravilloso. Porque es que no necesita nada. O sea, el ingrediente es como una pizquita de pimienta, una pizquita de sal. Pero todos los ingredientes los tienen ellos. Entonces, uno solamente queda como mirando televisión. Exacto, Ramiro es un televisorista. Pero, además, Ramiro es actor. Ramiro es un hombre que está ahí en el plató, en el escenario. Y ahora estás en el máster, viendo a esos grandes actores porque se les cayó un pañuelo por allá. Se está cayendo en el estudio. Viendo a esos grandes personajes ahí en los monitores. ¿Te dan ganas como de meterte a veces y hacer parte de esa comedia? ¿O ya tienes muy claro tu rol como director, Ramiro? No, no, no. Hay que... No, porque cada cosa en su momento. Y lo que les digo, ellos son tan maravillosos. O sea, cada que entra con los personajes, cada que entra... O sea, además, Santiago sale con unas que... Santiago y yo, más o menos, estamos en el mismo barrio, en Medellín, y no nos conocemos. Correcto. Pero a partir de cosas que saca Santiago, yo le digo, no, hace esto... Sí, no. Rami, acá se puede todo. Hace esto, hace esto que... Bueno, me traes unos recuerdos de esto y entonces yo vivo toteado de la risa todo el tiempo. Pero además, no solo Santiago, cada uno tiene unas cosas, tienen su momento y son tan especiales. La verdad es que yo estoy enamorado. Rami, pero es que además has sido dirigido por grandes directores que te han permitido eso, como Mario Rivero, que te permitieron crear y ahora lo haces tú. Maestros. Por eso. Son unos maestros grandísimos. No, yo... ¿Qué te digo? Cada vez que yo los veo y me los encuentro, no tengo más que agradecimiento porque también al verlos a ellos, a uno se le queda una semillita que algún día... Se queda ahí. Y bueno, que son grandes amores en la vida. Esos sí son los verdaderos. Claro. Rami, ¿cómo fue reunir otra vez a este elenco? ¿Cómo fue convocar y decirle, venga, hagamos? Ya vimos que Santiago en algún momento dijo en una de las redes del Maneje Hermano Oficial, él habla de que luego motivó a volver a ser el Maneje Hermano. ¿Pero reunir a todo el elenco fue fácil? Sí, yo... Ya está el elenco, ¿cierto? El cuento es cómo ensamblar todo lo que tiene que ver con el talento a la parte técnica. Cómo hacer unos pequeños cambios para que... O darle un poquito más acá, o darle un poquito más allá y resaltar sobre todo. Este trabajo se trata de resaltar todo lo que ellos hacen, potenciar el talento de cada uno de ellos. Yo creo que es un reto muy difícil una cuarta temporada, porque en las otras vimos muchas historias. ¿Qué va a ser como lo novedoso de esta cuarta temporada? Hay muchísimas cosas. O sea, ellos han madurado su... En la actualidad ha pasado un tiempo, ¿cierto? Entonces, cada uno de los actores cada vez se ha vuelto más fuerte, más grandioso a nivel personal y a nivel laboral. O sea, ellos tienen un grado de profesión muy alto. Conocen perfectamente su personaje. Yo pienso que a nivel técnico el look que tiene... La parte gráfica es divina. La parte gráfica. La belleza. El montaje, porque más que una edición, es un montaje. Los libretos traen nuevas historias. La música. Ellos han evolucionado. La música, los detalles, los detalles, la trasescena, los colores. Yo no sé si ustedes decían... El colorido, el colorido. No, ahorita nos vas a contar de esa persona que trajiste para que te hiciera todo eso, toda esa fotografía. ¡Hala, la fotografía! ¡Buenos días! Vamos a saludar también a Consuelito. Alejandro. Y a Alejandro, porque hay tres directores y parece que entró otro más. ¿Qué? Es que estaba ahí... Rami, siempre has estado muy bien con salud, te cuidas mucho, la alimentación y todo, ¿cierto? Trato, trato en lo posible de sacar tiempo para hacer algo de deporte, algún ejercicio. Y bueno, yo siempre fui deportista. ¿Qué te gusta hacer? El fútbol no lo abandono, todavía sigo haciendo goles. ¿Cierto, muchachos? Los que han jugado conmigo... Ramiro, ¿y la batería? La batería es el corazón. Sin eso yo no me muevo. Realmente lo mío es la música, la música la aplico para todo, es como la matemática, que sirve para todo. Yo aplico la música para todo lo que tiene que ver o dirección o actuación o conversación o teatro o cine o televisión, la música. Sin la música no hay nada. Yo recuerdo que empieza esta noche una obra de teatro. Esta noche en el Teatro Santa Fe arrancamos, quiero aprovechar para hacer la cuña con Taxímetro Adulterado, una obra escrita por Felipe Vallejo y bueno, ahí vamos a estar... ¿Cómo se llama? Taxímetro Adulterado. Ramiro, en un proyecto con tres directores, ¿cómo hacen? ¿Se vuelven locos o cada uno tiene muy claro su papel? No, uno tiene que respetar que todos somos individuos, a nivel individual todo el mundo tiene el poder sobre... pero trabajamos para la obra. O sea, lo importante es que el producto sea el mismo. Sí, la obra... Tú ya hablaste de música y te recuerdo tanto por una canción que decía ¡Ramira del barrio! ¡No ensucié mi caché! ¡Qué feo te huele! Lo que seguía. Mi hermano, me encantaba tu música y de verdad que tengo un recuerdo muy lindo de eso. ¿Volviste a cantar ese tipo de música o no? En ocasiones cuando me reúno con la manada... ¿Con la manada? Con su manada. La tocamos y lo impresionante es que se ha ido pasando de generación en generación. Total. Y pues hay un disco pirata, pero... Pero rueda... ¿Cómo no es pirata? Tiene que ser pirata. Y rueda y rueda y rueda y rueda y lo más interesante es que ya no solamente lo conoce la manada de acá sino la manada de otros países. Y se volvió como un punto referente de los clásicos del Ponga. Me encanta. ¿Cómo está Melivea? Melivea, divina. ¿Cuántos años tiene ella? Melivea tiene 14 años. Para los que no saben, Melivea es la hija de Ramiro y Margarita Ortega, la hermosísima presentadora de noticias. Melivea ya está gigante. ¿Cómo es esa adolescencia de Melivea? No, especial. Yo pienso que lo importante es que sea ella, no que se parezca a mí o a Margarita. Sí, eso es importante, que tenga su personalidad. Sí, que sea ella. Además, pues uno tiene hijos para que vivan, ¿no? Para que sean iguales. Sí, no, no, tener clones, no, pues obviamente se quedan cosas, pero lo importante es que sea ella. Ramiro, en esta temporada de Hermana y Germán ha habido momentos difíciles. Por ejemplo, la enfermedad del tigre. ¿Cómo manejaron esa situación? Fue una situación complicada porque a mí me tocó el episodio y él sí me decía, tengo ahí, yo le dije, no, 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 es extraño lo que te está pasando. Si él nos contó que decía, me duele la pierna, me siento raro, me duele la pierna. No, yo le dije, no, 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 no sé, eso no me gusta, no es normal. Entonces, le dije, mira, vamos a hacer esto rapidito y te vas, te vas, pero por fortuna... O sea, alcanzó a hacer un pedazo de cena. Alcanzó a hacerlo porque él dijo, o sea, no sabíamos qué estaba pasando como no somos médicos, pues ni él ni nosotros sabíamos cómo, cómo qué estaba pasando, realmente. Y alcanzó a hacer esto y pues nada, carro rápido, hay que sacarlo de aquí, alguien que lo acompañe y pues ahí fue, no fue fácil, a mí me impresionó muchísimo porque fue un pedazo muy bonito, muy talentoso y verlo muy joven. O sea, nadie pensó que lo que le estaba pasando era esto, pero por fortuna, qué rico que sigue aquí. volvió. Rami, no es por echarlo, pero usted tiene que ir a dirigir una cantidad de actores. ¿Cuántas recenas hacen por día? Hoy yo creo que estamos en unas 15, 14. ¿Y cuántas llevan? Ninguna. Vamos a empezar. Ah, yo igual. Buen día, Rami. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Señores. Adiós.